y señores, a través de la magia de la radio, la explosiva, la catorce ochenta, la radio que te prende y por supuesto, la radio que se da en el béisbol. La radio que está con el equipo de casa, los Tigres Detroit, que esta temporada están de uff, uff y recontra uff. La verdad que están haciendo un trabajo, pero chulo de bonito. Y uno de los nuestros, uno de los latinos que está brillando y está haciendo la diferencia dentro del relevo del picheo de los Tigres de Detroit, es nuestro buen amigo Gregorio Soto. Aquí le dicen Gregory, pero nosotros de cariño, ya es un viejo conocido aquí en la ciudad de Detroit de Gregorio. ¿Cómo está Gregorio? Bienvenido aquí a la explosiva catorce ochenta. Hola, hola, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Oye, Gregorio, ¿Cómo cómo te ha sentado la ciudad de Detroit con este nuevo clima del del coronavirus? La última vez que platicamos, pues estaba en receso, estamos a la mitad de la pandemia, y estabas allá en República Dominicana, y nos decías que estabas haciendo diferentes ejercicios. Creo, creo que tuvieron buenos resultados porque esta esta temporada estás de lujo y te has convertido en la estrella del relevo del picheo de los Tigres de Detroit. ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, primeramente, gracias a Dios con lo que está pasando, y en verdad, ¿qué le digo? Es algo que, gracias a Dios, ¿cómo sabe? Trabajando fuerte lo he conseguido, dando el cien por ciento de mí, y gracias a Dios en el hostizo me mantuve trabajando, como ya usted dijo, ¿sabes? No perdí mi rutina, y gracias a Dios eso me ayudó a venir de la forma que estoy así, ready, gracias a Dios. Oye, ¿en qué trabajaste más en la fortaleza, en los tipos de lanzamientos, para hacer la diferencia en este dos mil veinte dentro de tu picheo? Bueno, primero, me enfoqué mucho en mi control, ¿sabes? Dominar mis retas, localizarla donde yo quisiera, todavía seguimos trabajando en eso, eso nunca uno para el trabajar en eso, pero, y mi slider, ¿sabes? Gracias a Dios, esos son mis dos picheos, que estoy usando ahora mismo, eh, pero me enfoqué bien en, ¿sabes? Traté de venir con esos dos picheos al tiempo el cielo. Oye, ¿qué tanto puede afectar, o qué tanto, o sea, llevan un ritmo los Tigres de Detroit, llegan a un ritmo así como bien sabroso, y de repente, pues, lamentablemente, los jugadores de los Cardenales de San Luis, pues, tienen coronavirus, virus, tienen que suspender los partidos, eh, ya suspendieron un, una serie, ahora están suspendiendo otra serie, ¿cómo, qué tanto afecta el que se detenga el béisbol por, por una cuestión, bueno, sí, natural que el coronavirus, pero ¿cómo es, cómo, cómo se sigue una preparación así? Bueno, eh, ¿qué le digo? En verdad, es un poquito difícil por lo de la pandemia, pero, ¿sabes? En verdad, ya, estamos, pues, gracias a Dios, estamos haciendo lo que nos gusta, que es jugar, ¿sabes? Entonces, ya eso nos da más motivos a seguir cuidándonos, y nosotros tenemos entendido que, ¿sabes? Más pronto que nunca, todo, si Dios quiere, ya esto va a pasar, y vamos a volver a la normalidad, que es para que esos fanáticos vayan al play y nos puedan apoyar. Oye, ahí va, ahí va una, una pregunta personal que me dijeron, lo que pasa es que yo tengo un poquito pelo, igual que nuestro amigo Carlos Guillén, pero tú te haces el cabello como que, ¿cuánto te tardas en hacerte esas nuevas trenzas que traes en ese nuevo estilo? Ah, bueno, eso, eso me lo hice ahora antes de venir, eso, me tomó como cinco horas cada vez que me la voy a arreglar, entonces, me tomó entre cuatro a cinco horas, sabe, un proceso un poquito largo, pero, ¿sabes? Yo no tengo que arreglar, pero, ¿qué les digo? Cada, ¿cuál? Voy mal. Sí, pues es que, pues hay que ponerse la gorra y todo eso. Oye, pues, los tiros de Detroit están en este dos mil veinte, están haciendo una temporada mucho mejor que la que vivimos en el dos mil diecinueve, donde nomás chillábamos y chillábamos y chillábamos. Este dos mil veinte, yo creo que las cosas están haciendo diferentes en una temporada que estamos, pues, prácticamente como a la mitad de la temporada, porque solamente son sesenta juegos y a ustedes les han quitado mucho. ¿Cómo, cómo ves el bateo? ¿Sí crees que el bateo te está ayudando a ti o tienes que echarle más garra en el en el picheo? El bateo está bien, gracias a Dios. Todo está bien, cada quien está poniendo su granito de arena para que el equipo avance como está avanzando. Gracias a Dios, cada quien está haciendo lo que puede, su trabajo, ¿sabes? Y eso, eso, si Dios quiere, vamos a llegar lejos. No, hombre, pues, definitivamente que siempre es un gusto y un placer tenerte aquí en la Radio del Pueblo, la explosiva, la catorce ochenta, aquí en Detroit, Michigan, somos la radio en español, la radio de los Tigres de Detroit, y qué bueno que estés aquí con nosotros, pues, éxitos sin igual que sigas con ese éxito que estás teniendo esta temporada dos mil veinte, y ya platicaremos más adelante de cómo va acercándose, pues, yo creo, y de corazón a los playoff, y quién sabe, la serie mundial, ya me vi yo en la serie mundial, cubriendo la serie mundial, y diciendo, Gregory, te dije que íbamos a estar en la serie mundial, la verdad que yo estoy muy emocionado con tu trabajo, y espero que así seas, te agradezco mucho este tu tiempo, y pues, no sé, qué quieres decir a la afición que te está escuchando, y que, pues, no puede ir al parque, pero que ahí ve los partidos por televisión, ¿qué les puede decir a todos esos fanáticos del rey de los deportes? Bueno, que se mantengan apoyándonos desde la casa, que nosotros vamos a estar dando el cien por ciento del terreno para brindarle la mejor calidad de juego que ellos quieran. Perfectísimo, pues, muchas gracias, gusto saludarte, y aquí estamos en contacto, cuídate, Gregorio. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias.